Bueno gente, pues vamos a disfrutar esta partida, vamos a jugarla. Morada maternal. Vale. Anda, mira lo que tenemos aquí. Es un tótem de fuego, gente. Madre mía. Vaya olfato que tengo. Y aparte a la cazadora. No sé que la habré roto. Hostia. Mira, mira, estoy aquí. A ver si me persigue a mi gente. Que se la quiero liar gorda a esta cazadora. Tiene agotamiento cuando reparamos. Por lo malo. Como estoy viendo tengo un botiquín morado. Vale, para curarme varias veces, ¿no? Y más rápido. Podemos hacer combinaciones de ventana aquí. Bueno, la esperamos. A ver si viene. Ya vemos que me ha dejado, ¿no? Tengo que hacer ruido, gente. Si no, no va a venir, ¿eh? Me está buscando. No, me ha dejado, gente. Bueno, no quiere saber nada de mí. Pues esperaré a que mate a los otros y ya, pues, me siga a mí, ¿no? Es lo que estoy esperando. Porque todas las partidas ya... Que esto ya huele, tío. Esto huele muchísimo ya. El Debye de la idea de antes, pues mira, te perseguían siempre. Ese de allí no está ni jugando, ¿eh? Fíjate. Porque tiran los pájaros. Sí, sí, mátalo, mátalo y ahora viene a por mí. Me ha tirado del cable. Venga, 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 por mí. Que ha tirado del cable. Ahora somos tres, ¿no, cazadora? Ahora sí me vas a seguir a mí, ¿no? ¿Eh? Vale, siempre es importante mirar para atrás. Ahí está. ¿Cuánto durará la persecución? No lo sé, gente. Cuando el asesino quiera dejarme, ¿no? No soy tan tonto como para asomarme por ahí. Es que las cazadoras siempre suelen levantarte el destral al lado de la ventana. Y en el SAC también hace lo mismo. Sí, sí, no, no. Si lo estás haciendo bien, pero yo lo estoy haciendo mejor. Joder. Vale, se me ha tapado la ventana. Por lo tanto, no quiero tirar el pared del Janker Jim todavía. Me voy. Y tenemos ventana aquí. Vale. Me deja. Pues nada. Volvemos detrás de ella, venga. Pues volvemos a reparar, venga. Reparamos aquí al lado de ella a ver si me ve. Y a ver si tenemos un poco de suerte y... Me sigue. Mira lo otro a escondido, ¿eh? Madre mía. Uy, como ha fallado ahí, ¿eh? Se lo ha hecho muy bien el compañero. Vete full W que te ha dado el golpe. Claro. Este motor se lo tengo que reparar, sí o sí. Es que son muy malos los jugadores, tío. Si te ha dado, sácale full distancia, gilipollas. Vale, se lo reparo en su cara. Ahí está. Tengo tiempo prestado. Vamos, Bill, sácala. Nada, por mí ya no quiere venir. No quiere saber nada. No quiere venir a por mí ya. En fin. Tengo que esperar a que mate a estos, ¿vale? Cuando los mate, pues ya me perseguirá. Es que no hay otra, gente. A ver qué hago yo. Vale, esa bar sótano. Del sótano se entra, pero no se sale. Ah, espero aquí. A ver si quiere la cazadora. Eres malísima. Sí, sí, sí. Levanta al destral. Levanta todo lo que tú quieras. Es que a mí no vas tú a coger tan fácil. Está campeando. Claro, no le interesa campear. Con tres supervivientes y tres motores, tío. Estoy flipando. Venga, esa ya muere. Ahí está. La ha tuneleado, la ha campeado. Venga, ya somos dos, ¿vale? A ver con quién decide venir ahora. Vamos a ver. Yo me voy a mostrar para que me vea. Qué malos que son mis compañeros. Madre mía. Mejor para mí. Así juego con la cazadora, ¿no? Decide venir para acá, ¿vale? Venga, ven, ven. No me ha visto. Joder, macho. Me tengo que mostrar todavía... Aquí, venga. Me la voy a jugar en el SAC. Lo que pasa es que en el SAC con la cazadora... Se debería de tirar el palio a la primera, pero voy a intentar hacerlo bien. Mientras esté curado, pues mira, aguanto aquí. Uh, qué bien me lo ha hecho. Vale. Seguimos aquí. Tengo agotamiento, gente, así que no tengo chungo. Con lo que hay. Vamos, rápido. Vale. Hay que calcular los tiempos, ¿eh, gente? Porque si no me puede dar con el destral y no quiero. Vale, tengo chungo. Lo puedo tirar. Y le tiro el palio a el SAC porque el palio a la SAC... O sea, es que... Es que el SAC con la cazadora no se puede. Se puede, pero con cazadoras buenas... Hombre, no he tenido que sea buena. Somos dos personas y si me tira a mí, se acabó la partida, ¿vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Lo que quiero es darle tiempo a Bill para que repare, ¿vale? Buah. Vamos, parte, bastarda. Nada. No quiere saber nada de mí. Creo que ha visto a Bill, ¿vale? Se habrá dejado ver. Seguramente. Y ya está. Estará buscándolo. No sé. Ah, mira. Aquí está. Venga, vamos, que tú puedes cogerme todavía. Venga. Yo no sé qué hace Bill, tío, pero está por ahí. Lo habéis visto, gente. No está reparando. No está reparando. ¿Vale? No, no, a mí no me vas a coger tan fácil. Tira por Bill, anda. Tira por Bill, que te está... Ahí lo tienes. Y no está reparando. Venga, reparo yo. Mira, veis, ya ha caído. Qué rápido, ¿eh? Esta no se lleva las cuatro kilos porque no me da la gana. Pero bueno, la he destruido a la cazadora, ¿eh? La he destruido completamente. Y los compañeros ya estáis viendo que no tienen ninguna voluntad. Ahí está. Ah, ese no lo voy a salvar. Le dan por culo. No ha querido reparar en el otro lado. Ha querido estar al lado de la cazadora para joderme a mí. ¿Vale? Bueno, no me ha jodido. Simplemente quería quitarme la persecución y ya está. Pero bueno, a ver, sabrá lo que hace. ¿No? Lo que voy a hacer ya es buscar la trampilla, gente. Yo no quiero que se lleve esta desgracia a las 4K. No se las merece. Porque he jugado con simios, ¿vale? Son simios. Venga, muérete ya, hijo de puta. Muérete ya. Esta cree que voy a salvarlo. Pues no, no voy a salvarlo. Me la den por culo. Vale, trampilla. Me la cierra, ¿no? Vale. Voy a intentar hacerle el 25%. Si te hará más suerte, pues mira. Venga, vamos. Vamos. Uy, que se lo hago, ¿eh? Vamos a ver lo que hace primero. Primero voy a mirar lo que hace, gente, ¿vale? Y luego... Es que no me fío, ¿eh? A ver, la puerta es que está al lado. Vale, creo que me daría tiempo a abrir la puerta, sí. Cuando se vuelve otra vez para acá la cazadora, entonces... Abro la puerta, ¿vale? Recupero el chungo. Mientras tanto, ahí está. Esto es lo que hay que hacer cuando los motores están reparados y quedáis solos, ¿vale? Si os cierra la trampilla, se puede hacer esto. Vale, está buscando por ahí. Vale, ahora. Es el momento, ¿eh? Me da tiempo de sobra, gente, porque la cazadora es muy lenta. Vale, corre muy poco. Ahora, eso sí, me puedo tirar el destral, ¿eh? Tengo que tener cuidado. Hola. ¿Qué te parece la jugada que te he hecho, eh? A los mancos sí, los matas, ¿verdad? Pero a los champions como yo no, ¿verdad? ¿A que no? Venga, hasta luego. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Bueno, pues 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 bueno, Gracias.